En consecuencia, se puede estimar que el encaje jurídico del traspaso de la autopista al Gobierno autonómico se antoja tremendamente difícil. En cualquier caso, en relación con la transferencia de la autopista P9, debemos entender qué es lo que resulta prioritario y lo que importa a los ciudadanos. Es decir, si lo que es importante es qué administración es la titular de la infraestructura o si lo que realmente importa son los beneficios que para los gallegos pueda tener la gestión de la autopista independientemente de su titularidad. Para el Gobierno, lo prioritario es lo segundo. Es decir, que la ciudadanía pueda beneficiarse de la utilización de la AP9 independientemente de su titularidad. Y en este sentido, como he indicado anteriormente, hemos aprobado ese esquema de reducciones de peaje hasta el final de la concesión sin precedentes de bonificaciones desde la entrada en el Gobierno en el año 2018. Adicionalmente, como he indicado, nos hemos comprometido y vamos a ampliar estas bonificaciones en el marco del acuerdo de legislatura entre PSOE y Venerat. En cualquier caso, el Gobierno no va a impedir que se propicie el debate parlamentario, por lo que no ha vetado la tramitación en el Parlamento de las iniciativas legislativas que se han producido en este ámbito. Algo que, por cierto, sí hizo el Gobierno del Partido Popular hasta en cuatro ocasiones, vetando y no permitiendo, por tanto, el debate de las correspondientes proposiciones de ley de transferencia de la AP9 que se presentaron en el Congreso cuando gobernaba.